Bien. ¿Qué quiere decirme? Ya no quiero seguir con esto. ¡Terminamos! ¿Cómo? Estoy harta, Miguel Ignacio. ¡Nunca! ¡Estás cuando te necesito! ¿Lo dices por lo de tu abuelita? Sí. Por eso y por muchas veces más. Liliana, tú sabes muy bien cuál es mi situación. Mi mujer estaba despierta y con las antenas bien paradas. ¡Basta! Esto se acabó. ¡Se acabó! Olvídate de mí. Y no creas que me vas a convencer con regalitos o serenatas. Te juro que esta vez sí va en serio. No entiendo. Pensé que estábamos bien. No, Miguel Ignacio. Aquí se acaba todo. Ahora sí te puedes quedar tranquilo con tu nueva conquista. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Con mi nueva qué? Hola, Tito. Liliana, qué gusto verte. El día no termina de iluminarse hasta que mis ojos te ven. Toma, te traje este pequeño presente. De alguien que siempre estará ahí cuando lo necesites. Y déjame decirte, Liliana, que en este momento difícil en el que acabas de terminar una relación, yo puedo apoyarte para superar esa decepción. Pero por ahora no quiero que te sientas presionada, solo quiero que me veas como un buen amigo. El tiempo ya hará lo suyo y quién sabe, quizás poco a poco algún día... Listo. Muchas gracias, pero ya me arreglé con Miguel Ignacio.